Resentimiento con el dinero Hola que tal, yo soy tu amigo Arturo Rivera, escritor bestseller, experto en la ley de la atracción Te doy la bienvenida al portal de los deseos Hay muchas personas que juran y perjuran que aman el dinero Pero no entienden el por qué se les sigue fugando de las manos Dicen, oye es que yo bendigo el dinero, yo amo el dinero, yo sé que quiero más dinero Y hago mis decretos de riqueza, de yo soy millonario, yo recibo tanto dinero Pero no lo veo entrar en mi vida y sobre todo se me está yendo de las manos Cuando entramos a analizar qué es lo que está sucediendo con estas personas Lo que pasa es que en el fondo, en su subconsciente, tienen resentimiento al dinero Tienen un archivo que se contrapone a que el dinero entre en su vida Muchas de las veces al momento de recibir el dinero Ya lo tienen destinado para pagar la colegiatura, para pagar la renta de su casa Para los gastos básicos de la casa como es luz, el agua, el gas Y sienten que cuando están yendo a trabajar o a generar su dinero Prácticamente no lo disfrutan lo suficiente Y de manera inconsciente se genera un resentimiento hacia él El dinero no me rinde, no me dura y comienza la frustración a gobernarlos Esto sucede porque no están dejando como mínimo el 10% para poderlo disfrutar Como el dinero así como entra, se va, se genera ese resentimiento inconsciente Aunque lo tengan muy profundo guardado en su ser No lo hayan subido a la superficie, a la conciencia Por lo tanto no podrán hacer los cambios correspondientes Lo primero que tienen que hacer es trabajar ese resentimiento hacia el dinero Para eso entran las técnicas de liberación emocional Sacar los resentimientos El paso que sigue es cada que recibas dinero Cada que recibas tu salario Cada que recibas el pago de algún cliente Las entradas que tú tengas Debes de utilizar el 10% para ti Tienes que disfrutarlo Robert Kiyosaki en su libro de Padre Rico, Padre Pobre Te dice, págate a ti primero Y utiliza el 10% Compra lo que más te guste Tú podrás decir, oye, ¿qué puedo comprarme con un 10%? Si gano el salario mínimo Bueno, pues usa tu creatividad Con ese 10% algo puedes comprar Pero si necesitas gozar ese 10% Porque si no Tú vas a seguir generando ese resentimiento con el dinero Y te recuerdo El resentimiento es la más baja frecuencia que puede haber en toda la gama de emociones Para que reproduzcas el dinero en tus manos Tiene que haber amor hacia el dinero El amor expande El resentimiento cierra Entonces, no podrás recibir más dinero en tu vida Si no comienzas el día de hoy A hacer una investigación interna en tus creencias ¿Qué es lo que opinas tú del dinero? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus emociones? Si detectas que estás resentido o resentida Es el momento para hacer los cambios internos Y recuerda Utiliza el 10% Primero págate a ti Después crea un plan para pagar tus deudas Para pagar tus pagos Pero siempre Goza tu 10% Te espero de visita en mi página web www.arturoriveraonline.com Y descarga mi libro totalmente gratis El portal de los deseos Gracias por pertenecer a mi universo Y gracias por permitirme entrar al tuyo ¡Ánimo!